Una nueva atracción turística de Pinal del Río, la Ruta del Tabaco, será presentada el próximo septiembre durante la inauguración del evento internacional de turismo de naturaleza TURNAT 2015. La Ruta del Tabaco estará conformada por un circuito que abarcará a los tres municipios mayores productores de la hoja. Para ello, los trabajadores vinculados a fábricas de espalillos, escogidas y algunos campesinos respaldan la idea en favor de la promoción del cultivo Insigne en Vuelta Bajo. El recorrido pretende llevar a los turistas, periodistas y demás interesados en el ecosistema de Pinal del Río hacia los principales lugares en donde se cosecha y se confecciona el tabaco. Igualmente, la ruta busca propiciar un acercamiento de los visitantes a los hombres y mujeres que consagran su vida en esta planta que aporta, en la actualidad, el grueso de la materia prima necesaria para la confección de los exquisitos habanos, un producto que contribuye con incontables ganancias a la economía nacional. Uno de los propósitos de los directivos del sector turístico en ese territorio es el incremento de números de visitantes y la extensión del tiempo de permanencia en la provincia. Esperamos que con este evento se fomente el turismo rural en la isla y el acercamiento al cultivo de este preciado producto que representa una de las señas de identidad de nuestro país, como es el puro cubano.